Mi nombre es Azul Moreno, soy de la Gerencia de Comercio Exterior y en este módulo quisiéramos brindarles información sobre servicios y productos que desarrollamos desde nuestra área para que la misma les pueda resultar una herramienta que les permita como funcionarios identificar las oportunidades de tener al Banco Provincia como socio estratégico para que puedan comenzar a desarrollar la característica de ser municipios exportadores y en el caso que ya lo sean poder potenciar esa característica siempre con la finalidad de que las empresas radicadas en sus municipios y en sus districtos puedan encontrar tanto nosotros en el banco como en ustedes en los municipios un aliado y de esa manera poder trabajar en conjunto y generar una sinergia productiva y comercial que en definitiva nos va a resultar favorable a todos. En primer lugar vamos a hacer mención a algunas consideraciones que es muy importante que puedan tener en cuenta. Cuando hablamos de necesidades macroeconómicas nos referimos al hecho de que todos somos conscientes de la necesidad imperiosa que tenemos en Argentina de la obtención de divisas. Existe una necesidad muy grande de poner las ventas argentinas como protagonistas en el comercio internacional. Cuando hablamos muchas veces de filosofía lo relacionamos particularmente con cuestiones que tienen más que ver con las ciencias humanísticas pero creemos que el comercio exterior no es una excepción y que requiere que tenga su propio sustento filosófico y a qué me refiero con eso es que es muy importante que las empresas que tienen intención de exportar puedan desarrollar lo que nosotros denominamos y que es mundialmente conocido como la conciencia exportadora. No puede existir una política exportadora exitosa si no somos conscientes de que tenemos que trabajar en el desarrollo de esto que le estábamos mencionando que se refiere a la conciencia exportadora. Es muy importante que podamos ser reflexivos y tener muy en claro nuestra realidad y las posibilidades que tenemos. Como les mencioné anteriormente es muy importante tener en cuenta las necesidades macroeconómicas pero también es muy importante que tengamos en cuenta que es primordial ampliar la presencia de las pymes argentinas en el mercado internacional. Si analizamos nuestras exportaciones veremos que sólo un grupo de grandes empresas del sector agroindustrial aglutina la mayor cantidad de la oferta exportable. Las pymes en general se abocan al mercado interno creyendo quizá que la exportación es algo extraño o ajeno a su realidad. Constantemente hacemos alarde del poder de inventiva de los argentinos para superar nuestras limitaciones. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no reflejar esto en el comercio exterior? La conciencia exportadora es una actitud positiva hacia los mercados externos que permite vencer aquellos argumentos que sostienen que exportar es algo realmente muy complicado. Es la base para cimentar la perseverancia, una característica que sí o sí iban a tener que desarrollar aquellos empresarios que decían iniciarse en el mundo de la exportación. La municipalidad es la célula más chica de la estructura de la administración provincial y el banco provincia siempre está muy cerca. A través de los consejos consultivos que todas las semanas se reúnen con asociaciones gremiales, empresarias y cámaras de comercio para conocer sus necesidades. Por eso podemos hablar del banco como un socio estratégico, un socio de las pymes que en su carta orgánica en el artículo 31 indica que promoverá la economía nacional, preferentemente de las industrias fundamentales de la provincia y la estabilidad monetaria en cuanto pueda gravitar su acción. Es decir que siempre va a priorizar el esfuerzo de las empresas que forman parte de la provincia de Buenos Aires. El proyecto que proponemos implica que puedan identificar el target buscado. Cada municipio está conformado por distintas empresas que pueden ser tanto importadoras como exportadoras. Entonces es muy importante que también puedan identificar el perfil. Hay localidades por ejemplo que tienen un perfil más bien industrial, entonces es muy importante como mencioné anteriormente que se puedan desarrollar e identificar esa conciencia. Nosotros desde el banco y ustedes desde el municipio podemos ayudar a buscar e identificar contactos en el exterior para de ese modo ayudar y colaborar en el desarrollo del costado exportador de una empresa. Y también lo que podemos colaborar es con aquellas empresas que importan. ¿Cómo podemos colaborar? Nosotros desde el banco provincia hemos desarrollado el programa Compre en la Región, que es un programa destinado a importadores, siempre con la finalidad de poder identificar con la posición arancelaria de un bien posibles proveedores y poder reemplazar lo que se conoce como el mercado asiático. Poder participar de un programa como Compre en la Región puede traer aparejada muchos beneficios y ventajas. Para enumerar algunas de ellas puedo mencionar lo que tenga que ver con el abaratamiento de los costos de transporte, poder acortar distancias, también todo lo relacionado a los beneficios de los preferenciamientos arancelarias. También es muy importante poder negociar en un mismo idioma y también consideramos desde Comercio Exterior que es muy importante que puedan ampliar la base de proveedores porque consideramos que nunca es bueno depender de un solo proveedor. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de los últimos años informa sobre cuáles son las características de las empresas exportadoras y por eso es importante crear la conciencia exportadora que previamente mencioné. El informe indica que en las empresas exportadoras de la región está demostrado que son más productivas porque trabajan con otros estándares de calidad. También desarrollan más producción porque abastecen no solo al mercado local sino a un mercado externo. Son más innovadoras porque para competir necesariamente tiene que estar a la vanguardia de los modelos y patrones internacionales. Pagan mejores sueldos porque generalmente incluyen especialistas para mantener esos estándares y al expandirse terminan generando más y mejores empleos. En cuanto a las posibles acciones que puedan realizar es muy importante que puedan tener en cuenta los siguientes aspectos. Cuando hablamos del potencial exportador de una zona en particular van a tener que tener en cuenta que de acuerdo al perfil industrial o productivo de la localidad a la que pertenecen puedan identificar cuáles son las empresas que conforman el distrito que puedan tener un perfil exportador. De ese modo generar una lista, identificarlas y poder trabajar de manera conjunta. Cuando hablamos de desarrollar un portal de oferta exportable nos referimos al hecho de que puedan con esas empresas que identifican poder generar para ellas un medio para que puedan promocionar sus productos creando y diseñando un directorio de oferta exportable con la información que cada una de las empresas brinde. Es muy importante que desde las municipalidades puedan promover capacitaciones para las empresas que forman parte del distrito. En base a las necesidades de cada PYME podemos ofrecer a las distintas empresas capacitaciones, talleres o conversatorios. Nosotros por ejemplo desde el Banco Provincia desarrollamos anualmente el taller de primera exportación. Sería muy importante que ustedes de los municipios puedan acercar a las empresas para que participen de este taller y de ese modo iniciarse en lo que es la actividad exportadora. Por otro lado es muy importante que puedan promover dentro del municipio un área de comercio exterior. Poder destinar un presupuesto va a marcar la diferencia. Poder tener una persona abocada exclusivamente a este tipo de desarrollo sería realmente muy importante. Esa persona por ejemplo podría recibir gratuitamente el boletín de comercio exterior que lo desarrollamos desde el banco para que lo puedan circularizar a las empresas de la localidad. ¿Qué es el boletín de comercio exterior? Es una comunicación mensual que publicamos información que se divide en cuatro secciones. Por ejemplo en primer lugar datos estadísticos a cifras de intercambio comercial de importación y exportación tanto de Argentina, de Uruguay, de Brasil, en donde describimos los tipos de cambio. También hacemos mención a los eventos en donde describimos las actividades y las jornadas que realizamos desde la gerencia de comercio exterior. Por otro lado hay una sección de testimonios que alude a los comentarios de nuestros clientes que participaron de algún evento en donde nos cuentan su experiencia. Por último otra de las posibles acciones a realizar que es muy importante sería emitir un certificado de origen. Las exigencias de los mercados como ustedes saben reflejan que cuando un producto más certificados tiene evidencia la importancia del mismo. Los municipios pueden desarrollar un certificado lo que se conoce como el famoso hecho en. La exigencia la desarrollaría el propio municipio y lo positivo es que para emitir el certificado se puede exigir por ejemplo que la empresa tenga los impuestos municipales al día y de ese modo empezar a hacer una diferenciación de los bienes que se producen en esa localidad. Entonces quien compre un producto que tenga ese certificado sabrá que la empresa que los produce cumple con todas sus obligaciones impositivas. Estamos también ante un cambio de paradigma en lo relacionado al cambio climático y por ejemplo la certificación de huella de carbono pronto será una exigencia para el ingreso a la Unión Europea. No contar con eso puede cambiar invariablemente el mapa de sus proveedores. En el año 2020 y en el marco de una pandemia a nivel mundial el Banco Provincia creo vincular que es un espacio pensado íntegramente para el desarrollo. Se trata de un espacio virtual donde se ofrece por un lado capacitación para aquellas empresas que quieran iniciarse en la actividad exportadora brindando talleres de primera exportación de bienes y exportación de servicios siempre teniendo como foco el crecimiento comercial de nuestros clientes. Por eso es muy importante que el municipio pueda tener al Banco Provincia como socio estratégico. Por otro lado para el desarrollo de aquellas empresas que ya exportan hemos desarrollado el ciclo oportunidades comerciales con embajadas que es una charla virtual en las cuales las embajadas de diferentes países nos cuentan sobre qué productos y servicios ofrecen, también qué demandan y las ventajas de poder trabajar con ellos. Está destinado a importadores y exportadores complementando sus acciones de inteligencia comercial. Por otro lado también llevamos adelante rondas de negocios virtuales que son estrategias que permiten hacer crecer y mucho a una empresa. Desde el segundo semestre del 2020 hemos desarrollado más de 480 reuniones virtuales generadas para 67 empresas argentinas que son clientes del banco y generándoles un nexo con más de 160 contrapartes extranjeras. Desde entonces hemos organizado un total de 8 rondas para los sectores de autopartes, fruta y hortícola, sector pesquero, materiales de la construcción, tecnología aplicada a la medicina, tecnología aplicada a la robótica y una edición muy particular porque fue de mujeres empresarias y fue un sello multisectorial. El sello vincular asegura que la contraparte es una empresa en marcha que está activa en el sistema financiero y esta característica sepan que implica un diferencial en un contexto de aislamiento. ¿Qué buscamos desde comercio exterior? Y básicamente es internacionalizar a nuestros clientes y consolidar a las empresas en los mercados externos y potenciar esa característica. ¿Qué buscan los municipios? Promover el desarrollo de las pymes y acompañar a las empresas en ese camino de crecimiento. Tener al Banco Provincia como socio estratégico realmente es muy importante porque sabemos y estamos convencidos que el comercio exterior es el motor que pone en marcha el crecimiento de la economía de un país. Les agradecemos a todas y a todos la participación en este módulo de comercio exterior y en el caso que deseen contactarse con nosotros, nuestra casilla de correo es eventosprocomex.com.ar. Muchas gracias. 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 Gracias.